¡Suscríbete al canal! 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 Como les dije, no fue una vida humana Fue algo material que se puede componer Nada más que se haga cargo pues Y el diseñador dijo, Simón, no se preocupen, yo voy a hacer cargo Llévenlo a un baricha Saquen el presupuesto, díganme, ¿cuánto es? Yo les voy a hacer el depósito, yo les voy a mandar el dinero Vienen a traerlo, yo voy para su casa Entonces así quedamos pues y todo el rollo Y les digo, esto Se los cuento a ustedes porque quería compartir Pues con ustedes, porque vi unos comentarios que sí Que sí querían saber de la historia Y luego nos escribieron por Instagram Que nosotros les platicamos Pues lo que había pasado Y eso fue lo que nos pasó en el 4 de julio Y la verdad lo que más se agradece Es fue el gesto que hicieron los muchachos Porque honestamente hubieran sido otras personas No le hacen ni caso, ¿me entiendes? No era ni su carro Era, vamos a llamarlo entre comillas Gente, nosotros éramos gente desconocida para ellos Y como les digo, ya nos habían contratado Dos sábados casi seguidos Porque fuimos a tocarle un sábado En el cumpleaños del compa ¿De quién era? ¿De Alex? De Alex, pues su cumpleaños fuimos a tocarle Porque su carnal nos contrató Nos contrató Y le gustó Y de hecho Él nos dijo Dice, oye Dice, para el 4 de julio Ya contraté un grupo Dice, pero creo que lo voy a cancelar Y voy a agarrar a ustedes Porque me gustaron el show que traen ustedes Las rolas y todo ese rollo Me gustó como tocan Y pues imagínense Que un cliente venga y te diga eso Que va a cancelar a otro grupo Por contratarte a ti Y que pierda su depósito Pues es algo bien chido ¿Me entiendes? Que uno como músico que lleguen Y te digan eso Y te halaguen tu trabajo Pues es lo más satisfactorio Que puede recibir un músico Independiente de otra cosa ¿Me entiendes? Entonces, pues así quedó El vato sí Nos llamó después ¿Saben qué? Pues ya quiero firmar el contrato Para el 4 de julio Si lo firmamos Si me van bien No se preocupen Ahí vamos a estar Y fue esa fecha Que pasó el pequeño accidente Pues que nos chocaron a la aven Y la aven estaba parqueada Pues no es como que Que íbamos manejando O algo así Pero digo El gesto que hicieron los muchachos Se agradece un chingo Yo estoy muy agradecido Con esos vatos, la neta Porque arriesgaron su vida Principalmente ¿Verdad? Porque agarraron los carros Les digo Honestamente Lo que vi yo Fue algo que yo Nunca lo he visto en persona Pues Y más aquí en Estados Unidos Que eso no se puede hacer Pues ¿Me entiendes? Agarraron un carro Quemarate y jalarte Hasta los carros culebreaban Donde iban los vatos Te envío machín ¿Me entiendes? Entonces Es algo que yo No más he visto en movies Pues Y verlo en persona Y pues así les digo Pues entonces Pues yo estoy muy agradecido Con ellos Son compas, la neta Son razas Pues los vatos Este Y la neta Son muy buenas personas Pues pues Son unos vatos Que pues Tienen el respeto De nosotros Y este Y el agradecimiento Principalmente Porque lo que hicieron Pues la neta Si se agradece Bien machín Yo siempre voy a estar agradecido Con ellos por eso Y pues nada Pues esto fue lo que pasó El 4 de julio Que pues nos chocaron Le digo Gracias a Dios No había nadie en la ven No este De No a No fue como que Se perdió una vida humana O le pegó a alguien O le pegó a alguien A un ser humano Porque para esto Los muchachos Nos habían dicho Que el señor Ya había pasado Dos veces antes Porque estaban mirando Los cohetes Porque ellos estaban tirando O compraron un chingo De cohetes Y estaban Queme Queme cohetes Machín Ese señor Ya había pasado Dos veces Dice Ya había pasado Dos veces Y estaba mirando Los cohetes Pues Pero una de esas El señor De hecho Cuando el señor Llegó Nos dijo Que le pegó A la ven Porque el iba En el teléfono Honestamente No sabemos Si en verdad Iba en el teléfono O se movió Viendo los cohetes Pues Así que Pues nada Pues eso fue Lo que nos pasó Y este Pues gracias a Dios Estamos bien Y vuelvo Repito Estamos muy agradecidos Viejones Si ven este video Muchas gracias Le mando un fuerte abrazo Y muy agradecido Con ustedes Con el compa Alex Con el compa César Con el compa Kevin O también su hermana Que su hermana Se fue detrás Te dijo su hermana Si porque Después al último Cuando ya cerró todo Y todo el rollo Y regresamos a tocar Estábamos en un descanso Y se acercó Una de sus hermanas O su hermana Era de ellos Y ya también Ella nos dijo Que ella se le pegó Al vato Machín Pues con el carro De ellas Lo siguió Porque su hermanillo El más chiquillo Fue el que El que alcanzó al vato Y pues obviamente Iba a seguir A su hermanillo A sus hermanos Por si algo pasaba Pero de hecho Que ella se fue Con el novato Pues también Agarró su carro Y lo siguió Machín Y lo alcanzaron Y lo trajeron Al señor O sea que fue algo Algo bonito Pues algo bien Algo de agradecerse Así que pues nada Familia Espero que les haya gustado Esta historia Esto fue lo que nos pasó Espero que no les pase A ustedes Nada Cuídense mucho Más ahorita Con esta situación Que está pasando Cuídense mucho Si no tienen a que salir Quédense a sus casas Si tienen a trabajar Si salen a trabajar Tomen las precauciones Necesarias Que nosotros Cada vez que vamos a trabajar De verdad es que Nos cuidamos mucho Este Porque como está La situación Está muy difícil Y esperemos que pronto Pase esto Y todo Vuelva a la normalidad Y podamos tener Una vida normal Como la teníamos antes Así que un fuerte abrazo Mucha fuerza Para todos Y ya saben Siganse suscribiendo Al canal Compartan el canal Y pues nada Así que vamos a seguir Este Subiendo videos Para ustedes Contenido para ustedes A lo mejor vamos a empezar A subir un poquito De videos Diferentes Obviamente sobre la música Como no sé Opinando de los De los De los artistas Pero yo no voy a hablar mierda Pues Simplemente Yo no más voy a opinar O una opinión O cosas así Pues creo yo Que es lo que tengo pensado Pero no sé Usted dígame si les gustaría Y pues nada Compartan los videos Y nos vemos En el próximo Ahí estamos ¿Si grabó? Te saqué un p***o ¿Si? Si Dije que ¿Si? ¿Si? ¡Gracias!